Esta es la historia de Yamada Taro, un detective japonés que se ha dedicado a hacer la justicia. El día de hoy logró resolver un caso muy importante y complicado, por esto decidió celebrarlo con sus compañeros. Una vez terminada la celebración decide volver a casa, pero en el camino sufre un grave accidente, entrando en el top 5 de las muertes más tontas de todo el anime, ya que resbala con una banana y termina muriendo de un golpe en la cabeza. Así es, lo mató un plátano. Aún así parece que no ha muerto, y este despierta en el hospital, pero no recuerda a las chicas que lo reciben, y cuando se mira al espejo descubre que ahora este ya no es su cuerpo, sino el de un chico más joven. Puede escuchar en la televisión que hablan de las noticias de su muerte, ya que algunos no creen que se haya muerto con un plátano y lo mandaron a matar. Él deduce que ha renacido en este cuerpo después de su muerte, pero aún así las cosas no cuadran muy bien. Estas chicas son las hermanas de Tosukoshi, un joven que celebró su cumpleaños con normalidad el día de ayer, pero según lo que dicen, este cayó de las escaleras. En realidad el detective ha descubierto muchos huecos en esta historia. Una de estas personas intentó asesinar a Tosukoshi. Sus heridas no cuadran en su cuerpo como para haber caído de las escaleras, sino que este tenía un gran golpe en la cabeza y un brazo fracturado. Incluso si hubiera caído solo, las fracturas no están en el lugar indicado, como por ejemplo los lugares que usamos para evitar las caídas. Él ya estaba inconsciente cuando cayó de las escaleras. Alguien en esta casa ha intentado matarlo. Además de eso, él lo siente. Los últimos deseos de este cuerpo fueron que alguien vengara a su muerte. Una de sus hermanas intentó asesinarlo. Así es como Yamada aplica su lema, buscando llevar siempre la tranquilidad al corazón de los clientes. Hoy les traigo una historia de misterio con algo de detectives. Nuestra protagonista es Yamada, en el cuerpo de Tosukoshi. Un chico que el día de su cumpleaños número 14, no me queda muy claro, a lo mejor 15, fue asesinado. Se supone que solamente había tres personas más en esta casa. Que no les voy a engañar desde este momento, se supone que en realidad no son sus hermanas sanguíneas, sino que son más como sus hermanastras. Así que ya saben para dónde va la cosa. Una de ellas lo asesinó, pero parece ser que con el último aliento de este chico pidió el deseo de que alguien lo vengara o le hiciera justicia a su muerte. Así que Yamada terminó entrando en su cuerpo como última voluntad. Él rápidamente se da cuenta de que ninguna de las historias de estas chicas cuadra, ni las heridas estén en el lugar indicado, ya que había tenido una fiesta de cumpleaños justo antes. Y poco a poco decide ir investigando, descubriendo que cada una tiene un motivo para ocultar información. En ese momento, cosas pasaron justo antes de que Toshukoshi muriera, ya que Momihi y Hinagaku estaban enamoradas del prota. Cada una de ellas tiene un secreto que guardar para su conveniencia, y resulta sumamente oportuno que justamente esa noche él cayera perdiendo los recuerdos, lo que hace que ninguna de las dos revele lo que en verdad pasó. Yamada igual nota los comportamientos extraños de las chicas, a lo que se pone a investigar sacando poco a poco información de lo que están ocultando. Algunas más importantes que otras, aunque también uno que otro secreto mucho más personal o tonto. Al final, el más importante secreto es que en verdad ellas dos estaban interesadas románticamente en Toshukoshi, e intentaron tener una oportunidad con él justo esa noche, pero fueron brutalmente rechazadas. ¡Pum! Directamente mandada a la friend Son, o en este caso la hermano Son, ya que no quería hacerlo con ellas, sino con la persona que le gustaba. Este es dato sumamente importante para la trama, ya que el motivo por el que el protagonista está tratando de proteger su castidad es que el pobre chico quería tener su primera vez únicamente con la chica que amara, dando la conclusión de que este pudo haber sido un crimen pasional. Y fíjense, fíjense que se pone buena la telenovela. Yamada tiene que buscar la manera de que no lo descubran, ocultando sus cambios de personalidad ya que pues no es la misma persona, pero le han dado una maldición súper poderosa que funciona con la trama y nerfeo a la vez, ya que sus hermanas están más calientes que un caldo de pollo de tu abuela en pleno verano, pero al mismo tiempo también sufre de cosas naturales, porque su cuerpo está ingresando a la pubertad. Y como en realidad pues para él no son sus hermanas, sino que son mujeres completamente aparte, imagínate lo complicado de estarse aguantando, porque una de ellas podría ser su asesina. Así que de vez en cuando el pobre protagonista tendrá que justiciar al ganso porque si no, no podrá seguir investigando a gusto. Esta trama está medio extraña y en verdad es cosa de que sea investigación detectives y un ecchi. Sí, este es un ecchi. Cada una de las chicas está ocultando sus verdaderos sentimientos e incluso más adelante cuando deciden admitirlos, comparten apenas lo justo y necesario para ellos. Siguen teniendo secretos que no les pueden decir a nadie, y ahora mismo dos son las más sospechosas. Una está casi completamente descartada, pero para como veo las cosas es muy probable de que esto tenga un plot twist o cambio en la trama, ya que han involucrado un poco del pasado de llamada en su vida como detective y la horrible familia que tuvo antes de morir, queriendo proteger a esta. A decir verdad, la trama trata mucho sobre traumas, problemas que tienen estas chicas también y que han generado una relación sumamente extraña entre hermanos. Me gusta que justifiquen al menos un poco el hecho de que esto está bien enfermo o extraño, pero en verdad es que estos se terminan corrompiendo. Y el fragmento cambio más importante en su vida fue la muerte de sus padres, tomando roles completamente diferentes a los que deberían tener en casa. Además de que, pues, fue adoptado. En algunos momentos tiene sueños viejos con las memorias de Tuzukushi, ya que al ser su cuerpo puede de vez en cuando recordar fragmentos del pasado, ideando con la poca información que tiene de antes de morir. Eso sí, como ya lo esperarían en este manga, el protagonista es un Shota, y cada una de ellas de una u otra forma quiere profanarlo. El pobre chamaco tiene que estar huyendo y evitando estos problemas. Es típico en estas historias que en realidad de ellas le quieran dar a él, pero al menos intenta alejarse de esas situaciones, además de que este autor, no sé cómo lo hace, pero tiene un afán de crear cuerpos monumentalmente tetones. La persona que hace esto no sabe dibujar ojos, pero pregúntale por la trama de las chicas y verás. La verdad es que es una historia con algo de misterio y mucha, pero mucha trama en las protagonistas. No sé qué onda con este autor, pero es de esos que las caras son medio raras, pero aún así tiene un talento extravagante para los planos eróticos y posiciones especiales, en busca de que cada situación suba de nivel en su erotismo. O sea, este güey sabe hacer ecchi, pero repito, el tipo no sabe dibujar nada de caras. Es un manga medio raro, con misterio y bastante ecchi. Solamente queda una pregunta por hacerse. ¿Este manga es malo o es bueno? Por mucho que les sorprenda, no creo que este manga sea una mala historia, sino que está en esa delgada línea donde te puede gustar o lo vas a odiar. Principalmente por su ecchi fanservice, que sé muy bien que algunos no toleran en las historias. Pero por otro lado, debajo de tanta pechonalidad hay una historia que quiere contarse. Aunque creo que por momentos usan este recurso tan burdo como lo es el ecchi solamente para llamar la atención. Después de todo, en Japón luego no pegan los mangas. Hay demasiada competencia. Al final de cuentas, esto le puede jugar en contra. Aparte de que en algunos momentos se siente como que alargan demasiado estas situaciones para generar más problemas. Al final de cuentas, es una historia de misterio. Ver cuál de estas personas está ocultando la verdad, y al mismo tiempo conocer por qué Yamada está tan obsesionado con llevar la tranquilidad al corazón de los clientes. ¿Será acaso que él quiere darle a las personas algo que él no tiene? ¿Un sentimiento perdido a causa de su pasado? Pues la única forma de saberlo es leyendo la historia. Aunque si de cualquier forma no te van a este tipo de historias de misterio, aquí tengo otra con secretos, algo más entretenida y de acción, donde un delincuente tiene que proteger a la hija ilegítima de un miembro de la Yakuza. Está interesante, así que ve, no te vayas sin antes ver ese video.